En el marco de la Operación Paz y Democracia se ha dado a conocer las diferentes acciones que se desarrollarán en el tema de seguridad con el objetivo de garantizar cada lugar donde se esté desarrollando el proceso electoral. Entre estos aseguran personeros de la Secretaría de Seguridad un monitoreo permanente con tecnología desde el sistema de emergencia. Más de 4.000 cámaras de alta definición con capacidad de alcanzar objetivos de hasta 5 kilómetros de distancia estarán monitoreando permanentemente las zonas donde se ubican los principales centros de votación. Como parte de la Operación Paz y Democracia, el Sistema Nacional de Emergencia pone todas las capacidades humanas y tecnológicas a nuestro alcance y además se han habilitado otras herramientas tecnológicas entre las que destacan la identificación de rostros, los lectores de placas vehiculares, sensores de disparo y botones de pánico instalados en diferentes centros educativos y sitios habilitados para votación en el país. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras aseguran que los operativos continuarán a nivel nacional con dispositivos vía terrestre, aérea y marítima. Esta herramienta que el día de ayer fue puesta en marcha de lo que es los patrullajes aéreos sí estarán vigentes a partir del día de ayer, están vigentes ya, los haremos de manera sorpresiva hoy, mañana y el domingo y esto viene a reforzar lo que es el patrullaje terrestre de verdad en los barrios y colonias de la ciudad capital y de San Pedro Sur. Según este criminólogo, es necesario tomar este tipo de medidas en materia de seguridad para garantizar los actos de democracia a desarrollarse en todo el territorio nacional. Para que en algún momento se tuviese una especie de seguridad que nunca antes se había tenido. Va a haber un desplazamiento tan amplio en lo que compete el área de seguridad y desde el punto de vista criminológico, aquí lo único que podríamos empezar a sentir es el miedo que infunde alguna estructura criminal por medio de las redes sociales. Asimismo, se recuerda a la población que el Sistema Nacional de Emergencias tiene a su disposición la línea 911 para denunciar cualquier acto de intimidación, desorden o cualquier otro tipo de hecho que busque poner en riesgo el normal desarrollo del proceso electoral. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con Imágenes de Mica Sánchez les informó Josué Varela.